Bien, un poquito triste, se nos acaba un partido en el cual fuimos superiores, pero bueno, creo que San Martín jugó, hizo un gran partido. La gente que vino acá vio un buen espectáculo, jugó limpio, bien jugado por abajo y nos faltó esa cuatita, el gol nomás, pero bueno, ya se nos va a dar. Recién le comentábamos a uno de estos jugadores, el fútbol tiene estas cosas, por ahí tenés una tarde donde entran de cualquier lado y por ahí tenés tarde que por más que busque y busque no entra. Sí, hoy San Martín tuvo jugadas netas de gol, fue superior a un gran equipo como el Alianza, pero bueno, nos está faltando esa cuota de gol, a Ángel ya se le va a dar el gol, Mauri se está mejorando día a día, ya va a llegar a jugar los 90 minutos, pero yo estoy conforme porque San Martín jugando así como jugó, va a ser más los partidos que va a ganar que lo que va a perder. Aparte le decíamos recién a Ángel, quedan dos partidos todavía en el fútbol, se puede dar todo. El fútbol tiene muchas sorpresas, me parece que el Alianza tiene más equipo que los otros dos que va a enfrentar, pero bueno, esto está de sorpresa, hay que buscar los seis puntos que quedan y tratar de llegar lo más arriba posible en el campeonato.